Ven a ver, mírame, sin quererlo tanto, fue normal, ven Ya pasó, ahí quedó, sin pensarlo tanto, fue irreal Tu amor elevador, me alivia como el mar Ya encontré la noche azul, con tus ojos mirando hacia el mar Quiero caminar y con la luz volar, no tengo que esperar, te quiero de verdad Quiero caminar y con la luz volar, no tengo que esperarte, te quiero de verdad Quiero caminar y con la luz volar, no tengo que esperarte Abrázame, no ves lo cerca que estoy, caminará, arena a luz de mí Tu amor elevador, me alivia como el mar Ahora que todo pasó, no estoy desesperado, te encontré Tu amor elevador, me alivia como el mar Quiero caminar y con la luz volar, no tengo que esperarte, te quiero de verdad Quiero caminar y con la luz volar, no tengo que esperarte Gracias por ver el video